Iyata Tanqui, salanqui, moroqui Ganaiyae, sasa balabara, matari kigai Eleve Ganaiyae, matari kigai Ganaiyae, matari kigai Ganaiyae, matari kigai Ganaiyae, matari kigai Música Música Sarababanda Música Oye que rico, oye para ti mami, mami Ae que bueno es la punta el fiesto es Ganaí, me ganaí, me ganaí, me ganaí, me ganaí, ahí Ganaí, no me aguante, no me aguante mujer, mujer Ganaí, suéltala que tengo ganas de vaciar Ganaí, ae Oye que lindo, que lindo es para ti Ganaí, ae Ae, 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 ae Ganaí, ae Ganaí, ae ¡Suscríbete al canal!